Identifican a persona fallecida en el cerro del Chiquihuite Tras el derrumbe en el cerro del Chiquihuite, el cual sepultó a varias casas en la tercera sección de la colonia Lázaro Cárdenas De acuerdo con autoridades, María Rodríguez de 21 años es el nombre de la mujer que falleció tras el derrumbe del cerro en Tlanepantla En el sitio continúa la búsqueda de 6 personas adultas y 4 niños, esto con apoyo de un binomio canino y 560 elementos de rescate de los tres órdenes de gobierno Hasta el momento han sido evacuadas 80 viviendas para evitar otra catástrofe, ya que el cerro corre el riesgo de seguir desmoronándose Y además hay dos albergues ubicados en el comedor comunitario El Puerto y en el Deportivo Caracoles en la calle de Uruapan número 3